Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez. Buenas tardes, vengo a dejar un pedido para Lely Méndez.